¿Qué es el cambio de sentidos de calles? El cambio de circulación de este a oeste en el tramo comprendido entre Jesús A. de Chapero y Calle Olesio. Calle 41 va a ser a la inversa, de oeste a este, y Calle 45 también de oeste a este. Son las tres calles que tienen pavimentado ese trayecto de 200 metros que une Jesús A. de Chapero con Olesio. Y seguramente el lunes que viene, a primera hora vamos a hacer el cambio de señalización ahí como corresponde con cada uno de los carteles. Y a partir de ahí sí, con la presencia de varios inspectores, la puesta en vigencia plena de desordenanza, que es una inquietud de los vecinos del barrio Chapero, que la elevaron en su momento al consejo. Habían mantenido charlas también con nosotros y ellos creían importante, por ser calles muy angostas y ya de mucha circulación, que teníamos que avanzar en ese sentido. Nos pareció oportuno, nosotros también ya en ese momento, cuando todavía no habíamos enviado el proyecto de Jesús A. de Chapero y de Samuel Serná, les dijimos que era una buena iniciativa. Y bueno, ellos avanzaron con los concejales y lograron la concreción de este proyecto de ordenanza. Así que seguramente el lunes 10 de febrero nosotros vamos a estar poniendo en vigencia estos pequeños tramos, pero que sin duda van a ayudar con el estacionamiento y con una circulación más fluida y más segura por esos barrios.